Lleva tres horas diciendo que no le gusta lo que hace la Audiencia Nacional. Señoría, si a usted no le gusta lo que la Audiencia Nacional hace con el señor Junqueras, usted puede recurrir y si a mí no me gusta lo que la Audiencia Nacional dice de mi partido, puedo recurrir. ¿Y por qué aplaude con las orejas una sentencia y la otra dice que no vale? Si no digo que no valga, yo lo que digo es que... Sí, lo ha dicho quince veces. Yo digo que con una estoy de acuerdo y con otra no, pero los dos podemos recurrir contra las dos. Ergo, Junqueras es un preso normal y usted en un momento dado es una perseguida política por Bárcenas. Yo no he dicho eso, solo he dicho su señoría.